En el marco del primer Picasso para la construcción del monumento a excombatientes de este municipio, la vicealcaldesa Mercedes Osorio afirmó ante los medios de comunicación que se opone rotundamente a dicha construcción y que acudirá a las instancias legales. Totalmente opuesta a que se haga otro monumento en el Parque Duarte, porque la temática de la construcción de este parque fue honrar a Juan Pablo Duarte. Y ningún héroe, ninguna persona que haya muerto en busca de la libertad, en guerra, en batalla, en lo que sea, puede estar por arriba de Juan Pablo Duarte. Esto ha sido un palo acechado que se le ha dado al pueblo. En resumen, yo voy a buscar la manera, aunque sea legal, para irrumpir con el inicio de esta obra. Sin embargo, encuentra oposición de Emilio Góriz, quien responde a las afirmaciones de Osorio. La querida amiga vicealcaldesa ha estado fuera del escenario, porque ella es la vicealcaldesa de San Francisco de Macorís. Nosotros hemos hecho la invitación protocolaria correspondiente, tanto a la parte ejecutiva que representa el alcalde, como también a la parte legislativa del municipio que representa el Consejo de Regidores. En ese sentido, esta es la institución a la que ella pertenece, Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Y si esa institución ha validado y ha aprobado como escena el Parque Duarte para erigir este monumento, yo creo que ella está actuando en contra de la institucionalidad de la República Dominicana, de la institucionalidad a la que ella pertenece, que es el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Para NTN su noticiero regional, Joanny Paulino.